El 11 de julio de 1956 nació por ley el Colegio de Periodistas de Chile. Esta corporación de derecho público y orden profesional ha jugado desde su creación un importante rol en la sociedad, representando ante el país y el mundo a todos aquellos periodistas que trabajan en los medios y desarrollan labores de comunicación social, convirtiéndose en el vínculo entre las autoridades públicas y los entes privados y la comunidad. En su 52º aniversario, la sede regional del gremio realizó un acto al cual asistió gran cantidad de profesionales pertenecientes a los distintos medios de la ciudad. También se realizó una mesa de diálogo donde se abordó el trabajo del periodista en distintas áreas, como en la educación, en empresas privadas y también en el sector público. La verdad que no pensábamos que podía haber tanta gente. Teníamos nuestras dudas por todo lo que hemos tratado de hacer por el gremio, porque hemos querido que este gremio sea grande. Además, nosotros tenemos la opción, tenemos las posibilidades de que esto pueda ir surgiendo y pueda ir creciendo. Ahora, por eso agradezco la presencia de todos los colegas que han estado acá y nos da ánimo para poder seguir trabajando. Yo te digo, mira, honestamente, yo creo que todos los integrantes del colegio ya estamos como medio desilusionados con esta cuestión. Habíamos hecho varios intentos de poder juntar a la gente, pero lamentablemente no surgía, no había nada ni tampoco respuesta. Yo creo que este puede ser el inicio, a lo mejor, de un buen trabajo que podemos hacer por los periodistas de la ciudad. Durante la ceremonia, se efectuó la entrega de dos reconocimientos que la Asociación de Periodistas de Espectáculos APES hizo en la región. Uno para la Municipalidad de Iquique por su aporte a la cultura con el Encuentro Anual de Tunas y también a Iván Verapinto, director del Teatro de Expresión, por su trayectoria y aporte a la ciudad. Para nosotros también fue una satisfacción el poder tener la opción de entregar un premio tan importante a nivel nacional porque refleja que a nivel nacional también se fijan en las regiones donde hay gente también muy importante y de gran calidad artística. Por eso el reconocimiento que se hace a través de la Asociación de Periodistas de Espectáculos y que bueno que se hayan fijado en Iquique, donde hay dos instituciones, Municipalidad por las Tunas y a Verapinto, que no le gustan las Tunas, pero sí es un hombre que lleva años en esto de lo que es el teatro. El director regional del gremio, Carlos Ober, manifestó que los principales desafíos que debe enfrentar el Colegio de Periodistas en la ciudad es lograr que más profesionales se integren al gremio, ya que de los cerca de 70 periodistas que trabajan en Iquique, solo 11 están colegiados. En este momento el primer hecho es de poder agrupar a todos los jóvenes que de una vez por todas se acerquen al colegio y que le pierdan el miedo a esto y además también que se saquen de la cabeza de la pregunta oye, ¿qué me ofrece el colegio? ¿Pero qué estás ofreciendo tú al colegio? O sea, eso queremos que el aporte ese sea verdadero y que sea real. Tú joven, tú joven, tú joven pueden aportar a nosotros al colegio porque hay otra mentalidad, hay otro chique en el que momento están. Entonces nosotros estamos con la lucha de poder sacar adelante esto, pero también necesitamos el empuje y la juventud que viene desde atrás. Por eso están todos invitados a que se integren al colegio. Por su parte, la intendente regional, Antonella Charafia, mandó un afectuoso saludo a todos los periodistas en su día, manifestando que la labor que realizamos a diario es de vital importancia para la comunidad, ya que nosotros somos el vínculo entre autoridades y la sociedad. Quiero enviar un saludo cariñoso, afectuoso a todos los periodistas, que particularmente a la gran cantidad de amigos que yo tengo en esta ciudad que desarrollan esa función. Después de años de gestión en distintas entidades que tienen que ver con el quehacer público, desde bienes nacionales, la gobernación, la SOFRI, la Cámara de Diputados, hoy día la Intendencia, me ha tocado conocer y relacionarme con muchos periodistas y tengo muchos amigos y les deseo que pasen un día muy bueno, que se unan, trabajen juntos y que ojalá las cosas vayan cada vez mejor.